Hoy me voy a sincerar contigo Te necesito contar mis miedos Y vuelo, te siento confiar en ti Y ahora es mi momento, yo sacaré lo de dentro Ya no habrá más sufrimiento, es una historia y no un cuento Porque ahora es el momento, y tu forma es parte de ello MBR MBR Karina y Marina presentan su primer disco Consíguelo ya en preventa con un increíble pack de lanzamiento Un CD Digipack con 17 canciones 8 canciones nuevas y sus 9 mejores éxitos Un fanbook de 32 páginas Un póster firmado de dos caras Un pop choquet para tu móvil Un bolígrafo exclusivo de Karina y Marina Y una caja personalizada Resérvalo en preventa y entra en un increíble sorteo de 50 videosaludos personalizados Los ganadores del sorteo se anunciarán el 1 de diciembre de 2020 Unidades limitadas, consíguelo solo en la web oficial de Karina y Marina Link en la descripción Porque sin la música, nada tendría sentido